El Meme de Spiderman Hay que hacer el meme de Spiderman tipo Amigo tiene el reflo Tiene el reflo y le dije 1 El Macu, lo ya te dije, el Macu en la vida real El tipo de niño africano en Estados Unidos Hello, motherfucker Hay que encontrar una cinta de VH Macu, baila No puedo Encima no voy a bailar Que baila este disco LLÁMEN A LA POLICIDA En la cinta En la cinta de VH ¿Dónde está el dormitorio? ¿Dónde está el dormitorio? ¿Dónde está el dormitorio? ¿Dónde está el dormitorio? En el reproductor de la ruta Macu, mira, cuando aparezca un bicho Yo... Y te dejo en el piso para que te batir Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Mami, estoy sangrando No, yo es mujercita No, tu periodo Lo estaba por decir yo Lo estaba por decir yo, amigo, no puede ser Ese soy DIO Me la conseguís al fondo No, le di una batería a alguien No, 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 no No me la conté que estoy re solo Agachate No, ya va Mami Macu, ¿me das una batería, porfa? No puedo asaltarla Sí, me la podés dar, fíjate No Me la buena Intensación No 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 addition No 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 de las personas se llama después de él estaba gritando y me estaba poniendo muy bien y le rogó a dios que se callara pero eso me gusta ella estaba adolorida estoy grabando estos vídeos para mostrar entonces de mi esposa para evitar impulso repentino de sus comportamientos agresivos con sus gritos toda la noche no ayuda si le grito que se calla muestra su pertenencia abandone y ayudan a calmarse cosas con ella eso calma sus gritos y puede dormir un poco de esta manera todo está bajo por ahora y se quedó con el dedo así bueno dice abre la puerta de la habitación de fantasía de la novia ok por nosotros perdón y fuimos a la habitación de abajo las 50 sombras de cry eres un enfermo amigo y un arma con las sombras los pensamientos dentro de mi mente son un enigma dejen que el pendejo pase primero dejen que el pendejo pase primero pero el apóstol oye pero esto mira está harto un paniquito aquí esta esta hay que usar no no sabe así quiero que sea mi habitación de grande verdad esta hay que usar esta se puede usar si esta se puede usar esta se puede usar corte te quedas así claro bueno 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 eh para con razón se que es porque gritaba se prendió se prendió se prendió mira atrás tuyo mira atrás tuyo mira atrás tuyo ay no yo no vi nada yo no vi nada yo no vi nada bro ya vi si pero hay tren carones boludo no puedo salir estoy atrapada dejare te metiste agustina estoy atrapada en algún lado porque estoy viendo oye pero este también hace pasar mira te he hecho te he hecho te llevo te hay que recuperar la sanidad de esa chota te lleve a ver este también está causada hay que saber qué pasó es el activo activo porque estoy muriendo esa cámara gracias el busque encuentro los antiguos personales diario activo hay que buscar boludo chicos miren acá hay para poner las muñecas las muñecas si si pero hay que buscar liberar a donde? acuérdate que hay que hacerlo por orden ni que no ay 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 muchucho las cosas están alrededor de todo el mapa si vamos a buscar vamos a buscar va una eternidad más tarde bueno no se que es que se vieron ayúd ayúd bicho de mierda boludo amigo me caí no 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 me la conté bush me la puedo buscar de nuevo no 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 yo soy buena onda yo soy buena onda no puede ser no puede ser lo agarras mauro no estoy acá bro ya te engancho ya te estás a hacer jodas soy muy bueno ayé dejame en paz pedazo de oro justo en la manita te lo pegue boludad la habitación así le costos AH S Fine y porqué tanto estira abs but.. no mames casi me cago del susto la mesa de fantasía era una zona que está no sé qué dijo pero miente detrás de ti a vos yo me estoy salvando mucho me traje las návigas eso que todavía no es verano ¡Ustedes diabólicos! Full, exacto Full papá la nada, boli ¡Ari! ¡Bicho de mierda! ¡Me pierdan! ¿Dónde está? ¿Aquí el otro? No Pero... No, te vayas ¡Aquí era el bicho! ¡No hombre! A veces soy una cosa pero bárbara ¿Le llevó el bicho? No No, me llevó a... ¿Qué? Pregunta, ¿por qué me dispara? ¿Por qué me dispara? Allí, salí, salí ¿Por qué coches sonido todavía? Ah, me va a llevar la chingada Me pillé a mí otra vez, me salgo Alguien pasó por el... Soy yo posiblemente, estoy corriendo por mi vida ¡Díjame! ¡Estoy corriendo por mi vida! ¡Corre, boluda! ¡Lo tengo ya! Me quedé sola Me quedé sola Me quedé sola Esa me tengo así Me gusta la música, me llamo ¿Qué anda, maruto? ¡Encontré la cinta! ¡Ay, p***! ¡Le re pegué un tiro! ¿Qué pasó? Sí, 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 igual Ay, no, igual creo que no tengo No tengo capacidad de esto, no Estoy en la biblioteca, no puedo salir ¡Corre, boludo! ¡Estoy muy bueno! ¡Ey! ¿Qué haces acá? ¡Acá te fui a... ¡Date, tío! ¡Afuera! ¡Me estás pidiendo a mí! ¡Corre, chico! ¡Estás viniendo de ese lado! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Le pegué un disparo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Sí, vi una escena borradísima en mi cabeza ¡Ah, amigo! ¡Le pegué un disparo antes de que me mate! ¿Te mató? ¡Domada, domada, domada! ¡No, no! ¡Solo un lascado, Ané! ¡Corre, loco que viene! ¡Corre! ¡Sí, pero sí, curate! ¡Ponete! ¡Ponete la droga, loco! ¡Ya me la puse! ¡Ya me la puse! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No puede ser! ¡No! ¿Ya te dio un botiquín a ver? ¡No, amigo! ¡Pero yo no te puedo creer! ¡Ah, está bien! ¡Ya está, ya está! ¡No, agarrame, agarrame! ¡De nada, pelotudo! ¡Eres un monstruo! ¡Ay, hola! ¡Ay, yo soy venido! ¡No, aquí! ¡Está en este piso! ¡Eperimento día 23! ¡Me desperté con los gritos! ¡Yo tengo cuatro! ¡Yo tengo gorro! Le había quitado el trapo de la boca y estaba gritando como loca. ¡Ugrala! ¡Nunca la he visto así! Pensando que tenía hambre, le di el cabrón. ¡De piel, claro! ¡No! ¡El cabrón que usé la cocina anoche! Oye, pero este es un hijo de puta también. Le faltó el respeto y lo escupió, como siempre. Me estaba matando a ver la hambrienta. Ella seguía hablando con cosas que no pude encontrar. ¿Te imaginas que existiera una persona así? ¿No? Dueño de mi alma y cuerpo, te ruego que... ...tenes a la muerte. Creo que me... ...todo es la consecuencia constantemente de algunas sedes. Cuando lo veo hablando con otras personas, mientras estoy frente a ella, ...que tira un mechón de su cabello para... ...consularlo. ¡Buee! Esto ya ya no se volvió. Niño, no vea esto. Literalmente. No vea esto. Pendejo, no vea esto. Pendejo, no vea esto. No, no. Perdón. ¿Qué ves? Me siento bien. Esto debe terminar ahora. ¿Qué pasó? ¡Listo! ¡Sube la, Peti! Listo, 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 listo. Acuérdense que... ...se lo pueden quitar a ustedes. Si le pegan, hace... ...la parecida de intervención. ¡Qué gordo! Como grito. Oye, dale a ser cargón. Me voy a meter un chupo y le corro. Curre, curre. Curre, 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 curre. Yo no puedo entrar porque... ...no tengo balas, bolado. Curre, curre, curre. Hay que para quién no es. Ya veo que está trae nuestro, ah? ¡Gan penes, campeen! ¡No! ¡Curro! Me llevo algo porque me escondí. III jejeje Amigo como corre? nooo me dejó torturada acá, primero, saca la foto? Naaaaa que malo Si, 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 si vendele a g hemos explicado bueno imagínate las posibilidades de esa foto aquí 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 mire un muchacho ¿What? ¿Está encerrado? ¿Está encerrado? ¿Abrí Petty? ¿Petty? ¿What? No, 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 no Es Harry Potter ¿Aca? ¿Aca? No, para ahí No, acá no, eh Esta es la sala de Rital, porque había una llave Sí, sí, está refugio Buena esa calamar No, para mí que es una Es una chimenea o algo de eso Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no ¡Los dos! ¡Los bosta, loco! Wow, boludo, un honor de daddy esperando así Con entrenamiento puede ser un X-Men Aquí hay otro también Uhhh Sí, miren, miren, miren ¿Otra cinta? Ah, ¿Esta es toda? Y la chingada madre viene, ¿por quién viene ahora? Y... Porque viene a buscar el pendejo El pendejo, el pendejo El pendejo, el pendejo, el pendejo El pendejo, el pendejo El pendejo ¡Esta es mera! ¡Ótica, Oscar! ¡Uuu, gracias! ¡Ey, Dios! Ay... ¿Uqué tiene la primera sala a la derecha? Y este es a la izquierda Pero bueno, no, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no es como que no viene pero es un desgraciado que se lo lleven por pendejo si lo sacrifico si te la pente si te la pente si te la pente si te la pente boludo apunte para afuera si te disparo no se por que dios mio en el momento del 5 me desperté me despertaba todas las maneras de unir con gris pero esta mañana su voz se había ido ya saben por lo que me muestro pensaba que estaba dormido, bajé la escalera y mi esposa estaba en la cama ah el pergamino lo vi fue la que la había atado donde Nikita dispara al vidrio pero ya no se que hacer como hace eso ya no se que hacer mi esposa arruinó todo mi esposa de este sin dado completo real y de mi que hice para merecer esto y bueno muchas cosas pero bueno empece a escuchar voces dentro de mi cama y cuando le 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 decía pero no creo que sí como que te mata o va por vos creo que ahora hay que encontrar la sala van por la parte me faltan, miren, ah listo, play scandal, ay no puedo salir, falta una vela, falta que bajas la vela, listo, ya puse la mía entonces tenés otra vela, en la sala esta, voy a buscar más, voy a buscar más, ni te avisa el pelado, o le dice, hola, ya vanda amigo que miedo, queda una vela muchacho, ¿está la vela? ay la madre, ¿por qué se me abre la puerta? porque la grisa bro hijo de tu madre, ¿por qué es la grisa? está chute, está chute, no voy voy, chute, dónde está, dónde está? no voy a poder, ¿pero dónde estás? la última vela, vayan a la sala gracias la encontraste? donde? la sala? donde? la sala? la sala de cosas se van a las están en la parte de arriba se van a la zona central vayan abajo y cosas llevo la vela muchachos llevo la vela fue un reflejo, lo juro la revivimos me llevo a mi, tengo la vela revivida, venga va, juega venga, venga que era peligroso el mocoso bueno muchacho donde era para bajar? muchacho se llevaron a una persona que conoce el lugar en serio disculpa, vete se van a la habitación central eh, bueno en la habitación central eh ya está, ya están no sé dónde está ahí pero en la habitación central eh luego tienen eh dos puertas y luego eh dos puertas y luego para la izquierda realmente tienen una bajada nunca sea guía de turista nunca sea guía de turista Petty jajaja estaba gobernando el círculo tal vez ay dios vayan a la habitación central la encontré, acá, acá, acá ya, ya, ya va a mitad de camino así que espero si, si a vos te, te llevaron así cualquiera no, acá no hay nada no hay nada ay dios mio ay 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 que ya salgo y voy a buscarlo me meto un chute y voy a buscarlo estamos abajo ¿están abajo? si el tema es dónde está la bendita ah no recuerdo que es la tan grande tercera habitación o segunda habitación pero no, ¿recuerdas que es la tan grande? hay una banda de cosas aquí si bastante ah no no tari 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 toti tari toti tari toti tari toti acá acá hola muchachos comanden bonito señor me voy a joder ¿está en todo? no falta hay otro recuerdo y amigo que voy muy solo volvamos a hacer un conchito ¿dónde está Riquito? no, no voy Estoy en la parte de abajo todavía Bueno campeón en la entrada Campeón en la entrada ya vengo, lo voy a buscar Nikito Campeón en la entrada ¿En qué parte? ¿Por la parte de atrás? ¿La parte de delante? Neito, no puede pasar a nadie Esa, esa ¿Viste que haces silencio y tranquilidad? Voy a ver si... ¡Vamos Nikito! Ese fue el... 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 el nanito Está peligrosa ¡Mátate un chute! No, me volví a levantar No, por el marido No van a caer y disparar por el pendejo y matar un terremoto de la vida Aquí Aquí estamos Dije, me dispara el pendejo Bueno y ahora? Pongan la vela que falta Ahí está, ahí está Ahora voy a correr con la... Bajo vela que tenemos Oni-chan Ya me disparas Ya me disparas Ya me disparas Ya no te vas como... Ya no te lo metes Y no decían raro a nosotros pero bueno Uy, uy, uy No, no, no bueno el cinemático no? Si, está bueno, no bueno Charly, Charly ¿Estás ahí? Mi novia tío Mi novia chaval Y tu no, ya No toco Se va bien screamer en 3 2 1 No estás fea tan uvia Me recuerda a la de Scari Movie ¿Uro? Tiene un pequeño tronco Está un poco frío Yo cuando me como 3 Yo cuando me como 3 Esos anguchitos Es la mía Está muy slaca Hay que rellenarla Mirá como tiene el pecho, mirá toda la madrid Mirá positiva, pasa agujeros Música 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 Música